Música Cantamos en la tierra, porque se adora en el cielo, ahora vamos en la tierra, donde se canta en el cielo, cantamos en la tierra, porque se adora en el cielo, ahora vamos en la tierra, al santo, digno, digno, nosotros vamos, porque se adora en el cielo, y en el traffico, siempre hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, un día entrellamos, un beso celebramos y un hijo, uoh, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!